¿Qué es lo que realmente te inspira? Tal vez sea un espectáculo asombroso. La emoción de surcar los cielos. O las vistas impresionantes de un magnífico horizonte. ¿Disfrutas la calma de las aguas tranquilas? ¿Hace cuánto no sientes la chispa de la inspiración? Para eso existe el Navy Pier. Planea tu visita en NavyPier.org Gracias por ver el video.